en este vídeo vamos a analizar la mazurka una pequeña pieza del compositor ruso tchaikovsky que pertenece al álbum para la juventud opus 39 y que fue compuesta en 1878 este compositor es bien conocido por todos se le conoce especialmente por sus ballets aunque yo personalmente os recomiendo si no habéis escuchado ya sus sinfonías especialmente la cuarta quinta y sexta se sabe por las numerosas cartas que tchaikovsky escribió a su mecenas nadetska von meck que en el año 1878 ya planificaba escribir estas piezas infantiles en honor a las que ya había escrito 30 años antes robert schumann en su opus 36 un mes y medio es lo que le costó tchaikovsky escribir las 24 piezas infantiles pero hay más porque 1878 fue un año bastante fructífero para el compositor terminó siete obras entre las cuales había una ópera y una sinfonía la sinfonía número 4 y tras esta breve contextualización de la obra vamos a ir allá con el análisis bien pues el análisis que te presento está centrado en el fraseo y la forma de la obra pero su base será la armonía como no puede ser de otra manera en una obra de estilo romántico y a partir de ahí comentaré las cuestiones armónicas más destacables en esta primera frase que he llamado a uno chicos que establece la tonalidad de re menor y el material melódico rítmico protagonista el ritmo de mazurka que ves en el compás 1 estará posteriormente por toda la obra la estructura de la frase es arquetípica es decir que encaja perfectamente con el modelo clásico de 4 más 4 es por ello que he podido hacer una subdivisión en dos semifrases recuerda que no siempre será posible subdividir el frase de una obra dependerá mucho del estilo en el que fue compuesta esta primera frase además se queda en suspensión puesto que termina en semicadencia en cuanto a la tonía que es bastante sencilla cabe mencionar dos elementos primero la pedal de tónica de los cuatro compases iniciales y segundo el compás 5 que tiene dos posibilidades de análisis bien decidiendo un ritmo armónico de blanca más negra con dos acordes o apostando por un acorde de blanca con puntillo que sería esa sexta aumentada que como ya sabéis siempre hace función de dominante la dominante ah y por cierto se trataría una sexta aumentada francesa en esta segunda frase se repite el mismo tema el protagonista por eso llamo a la frase a uno prima ojo a la repetición que no es casualidad tchaikovsky quiere darle importancia como elemento principal pero si te fijas la segunda semifrase acaba modulando al tono relativo de fa mayor en el compás 13 cuando aparece el do natural fa mayor se confirma con el proceso cadencial de segundo grado con séptima dominante y tónica concluye así esta primera sección a con una cadencia auténtica y conformada por un periodo de dos frases a uno y a uno prima toda la sección a tendrá una clara función expositiva y una textura de melodía acompañada insistiré mucho en las funciones que desempeñan las secciones y las frases es muy importante distinguir entre las funciones expositiva transitiva de desarrollo o conclusiva a lo largo del discurso musical vaya de la obra pero qué hacemos con estos tres compases que sobran hasta el calderón esta pausa sin duda divide la sección a de la siguiente sección b por la respuesta sencilla si te fijas en la armonía que resulta una insistencia sobre el quinto primero de fa mayor puede que estés pensando que los compases 16 17 18 hay varias alteraciones extrañas y si las hay pero no son relevantes armónicamente puesto que son muy breves de semicorchea y además impulsan los acordes de negra que vienen después de ellas por tanto estos últimos compases tienen una función conclusiva cierran y concluyen toda la sección de hecho piensa que sin estos tres compases la sección a se habría cerrado igualmente con su propia cadencia auténtica tras la pausa del calderón por cierto como silencio estructural se comienza una nueva frase estable en do mayor esa estabilidad tonal hace que se pueda considerar una nueva sección b con un material melódico distinto aunque muy similar rítmicamente al protagonista a el contraste de la frase b1 con respecto a la sección anterior lo encontrarás en el ritmo con la adición de esos tresillos y en la textura que por decirlo de alguna manera tiende más hacia la homofonía parece que acompañamiento y melodía se funden buscando los mismos puntos de apoyo mencionar también el acorde puente del compás 19 puesto que la modulación real hacia do mayor no se hace evidente hasta que no aparece el sí natural en el acorde de séptima de dominante la repetición de la frase b no hace más que confirmar que estamos ante una sección nueva armónicamente encontramos el punto clímax en los compases 33 y 34 gracias al acorde de sexta aumentada otra vez de tipo francesa de hecho este acorde permite modular hacia re menor para preparar la reexposición y realzar el acorde de dominante la do sostenido mi toda la tensión armónica acabará resolviendo en el compás 35 el compás 34 presenta un pequeño enlace melódico que une la sección b a la siguiente supone un engranaje entre el tiempo fuerte del compás 34 y el del 35 como un relleno para evitar un hueco silencioso con la repetición del material melódico principal y la vuelta re menor se confirma la sección a prima que realiza de nuevo una función expositiva o re expositiva como prefieras repite de nuevo las dos frases a 1 y a 1 prima en forma de periodo cerrado armónicamente los tres compases finales que en la sección a fueron el cierre ahora se convierten en la coda de la pieza se configura así por tanto una estructura de élite ternario a b y a prima en este esquema podéis observar el planteamiento tonal y formal una forma clara muy en la línea del objetivo de su composición pues se trata de una pieza de un álbum de la juventud y hasta aquí el análisis de hoy espero que os haya gustado y lo más importante que os haya sido de utilidad así que si es así no olvidéis darle a like suscribiros al canal y echando un vistazo al resto de vídeos nos vemos en el próximo análisis adiós